Música Nos conocimos en la Feria de Chiclana Yo entrando en una caseta de la Feria Y nada, cruzamos miradas Y ya con el tonteo, con los bailecitos Pues nos seducimos mutuamente Recuerdo ese día que estaba yo con mis amigas Él con sus amigos Y teníamos amigos en común Y tú sabes, empezamos a bailar y eso Y el cruce de mirada se sentía especial Era algo que nunca había sentido antes Supe que era él Música El futuro con Eric me lo imagino Formando una familia Que es uno de nuestros sueños Me conformo con que todo siga igual que hasta ahora Espero en un futuro muchísimos momentos divertidos con ella Disfrutar de esta vida Y sobre todo que sea para siempre Estar con ella Lo que más me gusta es lo especial que me hace sentir En cada momento Me hace sentir el hombre más especial de este mundo Lo que más me gusta de Eric es lo atento que es conmigo Súper cariñoso, me siento súper querida También es súper luchador, trabajador Todo lo que se propone intenta alcanzarlo Siempre para cumplir nuestro objetivo y nuestro sueño Música ¿Vos creería un gran patrimonio durante toda la vida? Sí, el tambo de finito. Queridas familias y amigos, agradeceros que estéis aquí compartiendo con nosotros este día tan especial, pese a las circunstancias que estamos viviendo, así que muchas, muchas gracias de corazón. Y nada, que ahora comienza lo que lleváis esperando todo el día. ¡Que empiece la barra libre! ¡Vámonos!